Esos 450 metros cuadrados que va a tener el expositor de la marca Sabores... ...en un sitio privilegiado del Salón del Gourmet... ...y en el que van a estar los 22 stands de las distintas empresas... ...que vais a estar allí con nosotros. Pues también va a haber presencia de grandes chefs de la provincia de Almería... ...que van a hacer pues eso, show cooking... ...precisamente para dar a conocer toda y cada una de las empresas... ...a través de su receta, a través de ese evento que se quiere seguir haciendo... ...para darlo a conocer a todos los visitantes en el Salón del Gourmet. En definitiva, una apuesta clara de la Diputación... ...por la marca Sabores, por los productores, por el producto Almería... ...hecho en Almería y también, como no, por la gran oferta gastronómica... ...que tiene nuestra provincia, que va muy unida a la marca... ...pero también a la marca Costa de Almería... ...que es nuestra marca de referencia como destino turístico. Sois protagonistas, sois esas dos empresas que vais a estar presentes... ...de las más de 100 que ya forman parte de la marca... ...y también dar las gracias a nuestros chefs, chefs almerienses... ...tendremos varios show cooking, todos de la mano... ...de grandes chefs almerienses... ...aquí nos acompaña Ángel, Patricio, Borja, Tolo, José, Juan... ...también estará con nosotros, nuevamente nos va a acompañar... ...Cristobas, Cristobas Muñoz como sabéis, estrella Michelin... ...y ahora vuelve recién nombrado chef del año en España... ...tendremos tres días cargados de actividades... ...actividades que también este año, como novedad... ...vamos a dar paso a todas las empresas... ...que han querido presentar algún producto... ...alguna novedad de su empresa en el stand principal... ...stand principal que como sabéis nuevamente... ...tendremos gracias a Consentino estar allí presente con nosotros... ...también esa colaboración continua... ...con la Diputación Provincial de Consabora de Almería...